Mi experiencia con la muerte mi nombre es Julián, soy originario de Tlaxcala, hace muchos años cuando era joven, por querer superarme salí de mi pueblo a enfrentar el mundo para convertirme en otro hombre, ya que ahí yo no veía futuro para mi. Había seguido la tradición familiar de dedicarme a la talabartería pero no me iba nada bien, por eso mi decisión de cambiar de residencia. Mi sueño era vivir en la Ciudad de México, conseguir un buen empleo, donde ganara buen dinero, así lograría salir adelante primero yo, después ayudaría a mis padres, que los había dejado solos. Siempre me llamó la atención el mundo de la lucha libre, por eso mi cuarto lo dejé repleto de póster de mis luchadores favoritos, como el santo, Blue de Monorayo de Jalisco. Cuando llegué a la Ciudad de México, con un poco de dificultad encontré un empleo, afortunadamente muy cerca de un gimnasio, donde daban clases de box y lucha, pasado un mes o dos, me metí a practicar lo que tanto me gustaba, la lucha libre. Ahí me di cuenta que tenía las habilidades exigidas para hacer una carrera dentro de este deporte, así empecé a soñar con ser luchador profesional. Con el paso del tiempo fui agarrando experiencia, mi estatura de casi 1.80 me ayudaba en mucho, un día me dieron la noticia que debutaría en una pequeña arena, donde la mayoría de los luchadores eran novatos, casi no asistía gente pero para mi fue lo máximo. Al cabo de medio año ya luchaba todos los viernes, una noche al terminar una función, me invitaron a pertenecer a otra empresa con un poco más de renombre, me prometieron que me pagarían más, por eso acepté de inmediato, además ahí lucharía más seguido y usaría más cara, ese era mi sueño. Un luchador que antes usaba ese nombre, le cayó pésima la noticia de que ahora yo ocuparía su lugar, bastante molesto la agarró en mi contra, al grado de querer lastimarme cuando nos tocaba luchar de contrarios. Aunque yo no tenía culpa alguna, porque las empresas son las dueñas de los nombres y de los diseños de las máscaras, pero él no lo entendía así, a los compañeros les decía que me odiaba, que un día me lastimaría en serio, tan fuerte que me retiraría para siempre. Una noche en una función que me tocó luchar contra él, tenía un mal presentimiento, desde el momento que subí al ring sentí una mala vibra, también recuerdo que cuando dijeron mi nombre me aplaudió el público. Yo volteé para agradecer a la gente, entonces noté que una persona encapuchada como una sombra estaba mirándome desde las butacas. No le di tanta importancia, porque dieron por inicio la primera caída, pero por distraerme mirando esa sombra, mi contrario me sometió aplicándome un castigo que estaba prohibido en ese tiempo en la lucha, llamado Martinete, donde teniéndome de cabeza se dejó caer, sintiendo todo mi peso sobre mi cuello. Aunque no me sentí lesionado, si quedé muy aturdido, esto lo aprovechó mi contrario para aventarme fuera del ring, al hacerlo mi cabeza rebotó en el suelo. El dolor fue tremendo, aunque el ruido de la arena era mucho, dejé de escucharlo, a los pocos segundos, algunas personas sin saber quiénes eran, corrieron a auxiliarme, pero entre ellas miré que estaba aquella figura obscura sin alcanzar a distinguir su cara. Sentí que me empezó a escurrir sangre por los oídos, y por la nariz, además fuertes punzadas empezaron a darme por dentro de la cabeza, aunque se me cerraban los ojos, hacia el esfuerzo por no perder el sentido. Entre varios me ayudaron, llamaron a una ambulancia porque en esa arena no había doctor, después de largos minutos aparecieron los paramédicos, quienes me levantaron para trasladarme al hospital más cercano. Dentro de la ambulancia querían quitarme la máscara, porque tenía dificultad para respirar, pero yo no me dejé, además el dolor de la cabeza era intenso, en una ocasión que miré rumbo a mis pies, me di cuenta que estaba una calavera. En medio del dolor, de todo aquel aturdimiento pensé que la estaba imaginando, pero la miraba claramente, así como veía a los paramédicos, aunque ellos no se daban cuenta de esa espantosa aparición, para mí esa situación era terrible. Me quedé atónito cuando me di cuenta, que era la misma figura obscura que estaba en la arena, solo que ahora la veía de cerca, quería cerrar los ojos para dejar de verla por el miedo que me producía, pero no podía hacerlo, mientras ella me sonreía de una manera macabra, por el golpe recibido, por el dolor o por la impresión que tenía perdí el sentido. Cuando desperté ya estaba en el hospital, tanto los doctores como las enfermeras se apuraban a atenderme, según escuchaba por la gravedad que tenía debido a las lesiones. Se me nuló la vista del dolor cuando empezaron a quitarme la máscara, tenían que hacerlo pero me estaban lastimando, sentía unas terribles punzadas recorrer todo el cuerpo, cerré los ojos tratando de aguantarme para no gritar. Después de que lo hicieron, sentí un poco de alivio, con dificultad tomé un poco de aire, cuando abrí los ojos otra vez, me sorprendí al ver de nuevo a la calavera mirándome fijamente, en ese momento, empecé a presentir mi muerte. Aquella figura cadavérica me decía algo que no podía escuchar, yo no quería verla, movía los ojos, fijaba la vista en otra parte, pero ahí se aparecía, sonriente, sin dejar de mirarme. Sin comprender por qué, comencé a sentir un intenso frío recorrer de mis pies hasta mi cabeza, me paralicé por completo, poco a poco se me iba durmiendo el cuerpo. De pronto miré como la calavera se me vino encima con su boca abierta, como si me fuera a tragar, todo se obscureció a mi alrededor cuando me agarró con fuerza, también al hacerlo, empecé a mirar todos los recuerdos de mi infancia, luego una gran paz se apodero de todo mi ser. Cuando todo era tranquilidad, con un movimiento brusco, aquella calavera me arrancó de mi cuerpo, sentí una sensación horrible como cuando caes al vacío. Todo fue tan rápido que no supe que sucedió, de pronto me sentí expuesto al verme en medio de una terrible obscuridad, estaba perdido y me preguntaba si eso era la muerte. Intentaba verme los brazos pero era imposible, además estaba trabado, lleno de temor como nunca y de intriga, porque no recordaba gran cosa, era como si se me estuviera apagando el cerebro o tal vez tenía lagunas mentales. Me sentí muerto, tenía un frío excesivo, podía escuchar mis dientes hacer ese sonido como cuando te estás congelando, era como si estuviera encerrado en un cuarto frío, por más que intentaba tocar algo con mis manos, era en vano, no había nada. Escuchaba las voces de los doctores que discutían algo sobre mi muerte, pero no se les entendía, todavía no asimilaba lo que estaba pasando cuando escuché una voz que me dijo que avanzara. Escuchar aquella voz desconocida en medio de la obscuridad fue lo peor que me pudo pasar, volteaba para todas partes pero me era imposible distinguir algo, así que por el temor que sentía, me alejé de ese lugar. Empecé a avanzar a ciegas, con extremo cuidado, poco a poco las voces de los doctores se fueron quedando atrás, me parecía como si hubiera caído en un pozo profundo donde no llegaba la luz del día. Después de caminar un rato, imaginé que era una especie de túnel, donde no se escuchaba nada, no existía ningún olor, no podía palpar nada, pero en el ambiente flotaba algo macabro, sentía que alguien me miraba, era como si el mal estuviera a mi alrededor. Empecé a tener un poco de conciencia y de lucidez, recorré la imagen de la calavera y que ella era la que me había arrojado a ese lugar, seguramente para llevarme al mundo de los muertos. Mientras corrían los segundos, llegué a pensar que me quedaría ahí para siempre, caminando en medio de aquella negrura, sin llegar a algún sitio, alimentaba mis miedos imaginando que eso era el infierno, donde seguramente el estar solo y perdido era una especie de castigo. Muy a lo lejos miré un punto brillante, presentí que era la salida de ese túnel interminable, lleno de silencio, de obscuridad, caminé más a prisa aunque no sabía que encontraría al final. Aún me faltaba mucho por recorrer cuando topé con algo que ya no me dejó avanzar, de primero pensé que era una pared, pero al tocarla con mis manos, con horror me di cuenta que estaba tocando unos enormes huesos. Tan rápido como pude quité mis manos, retrocedí sintiendo un miedo tan terrible que aunque quise no pude gritar, después haciendo un esfuerzo pregunté quién era, pero no recibí respuesta. Comencé a sentir varias presencias a mí alrededor, pero cada vez que quería avanzar hacia la luz, me tapaban el paso, era como si trataran de mandarme para otro lado que no era la salida. Pensaba en algo para poder salir, sabía que correr hacia la luz era la única opción que tenía para abandonar ese terrorífico lugar. Venciendo mis miedos y decidido a salir, quise correr hacia la salida, pero una mano esquelética se aferró a mi brazo impidiéndome avanzar. Cuando intente zafarme otra mano me sujetó, luego otra más, así hasta sentirme inmovilizado por muchas manos, que aunque ni sabía ni veía de quién eran, estaba seguro que era esa calavera porque se sentían huesudas y descarnadas. Al sentir aquellas manos frías y flacas, casi me quedo paralizado del terror, la desesperación me hacía pensar de forma negativa, sobre todo porque por más intentos que hacía no podía zafarme. Pero yo era luchador, me sabía hábil también fuerte, por eso empecé a forcejear para liberarme, en un momento inesperado me sentí libre y corrí con todas mis fuerzas hacia la luz. Mientras corría, sentía que algo venía detrás de mi tratando de alcanzarme, tal vez por el miedo o la adrenalina, corrí más a prisa hasta que por fin alcancé la salida. Después de estar encerrado por varios minutos en plena obscuridad, el resplandor de la luz me impedía saber a dónde había llegado. Por unos segundos cerré y apreté los ojos, al instante sentí como de nuevo varias manos me sujetaron, luego mi cuerpo comenzó a moverse, sin que mi cerebro se lo ordenara. Asustado los abrí de nuevo, me di cuenta que quienes me agarraban eran los médicos y enfermeras, que me atendían desesperados, alcancé a escuchar que uno dijo que volví de la muerte, yo temblaba al verlos a todos sobre mí. En medio de todo ese caos y de el traquetear de los doctores, miré a mi abuelo que me veía detenidamente, luego se me acercó, me dijo al oído que luchara por mi vida, que yo podía hacerlo. Apenas me lo dijo, recordé que mi abuelo tenía varios años de haber muerto, no me dio tiempo de asimilar lo que pasaba, porque sentí unas manos frías y secas, era esa calavera otra vez, me sacó de mi cuerpo de nuevo de una manera violenta. En esta ocasión, sentí caer con más velocidad al vacío, mientras escuchaba a los médicos decir que me perdieron de nuevo, gritaron código azul, pero ya no escuché más, sentí esa sensación de cuando la sangre se le viene a uno para la cabeza, pensamientos horribles por no saber qué pasaría se adueñaron de mí. Pero todo terminó en segundos, al verme de nuevo envuelto de la más terrible obscuridad, grité asustado pero extrañamente no se escuchaba el eco, temí que fuera mi fin, porque una vez pude liberarme me trajo esa calavera de vuelta, si lo lograba otra vez de seguro sería lo mismo. Pero esta vez fue diferente, volteaba para todos lados queriendo encontrar la salida, pero no se veía el final del túnel como la primera vez que estuve ahí, pensé que tal vez era otro lugar, luego sin saber de dónde provenía, empecé a escuchar el llanto de una persona. Jamás había sentido tanto miedo, traté de alejarme un poco de ahí pero detrás de mí se escuchó otro llanto, y se empezaron a escuchar para donde yo caminara, pero lo que me causó más terror es que conocí quien lloraba así. No lo podía creer era el llanto de uno de mis primos ya fallecido, los otros eran de una tía, pero el que se escuchaba más claro era de mi abuela que lloraba amargamente. Al momento como pude empecé a correr, pero para donde fuera se escuchaban, cada llanto me recordaba a un pariente muerto, hasta que resignado, acepté que no podía alejarme de ellos, me detuve y les empecé a hablar. Sentía la boca seca cuando le pregunté a mi abuela por qué lloraba, pasaron unos segundos, como no me respondió le pregunté a mi primo, pero tampoco contesto, al momento dejaron de llorar, quedando un silencio espantoso que me hizo sentir un escalofrío terrible. Luego para mi sorpresa una risa siniestra se empezó a escuchar, aunque no veía nada, el solo hecho de escucharla tan cerca de mi me erizaba la piel, me imaginaba que era la calavera la que se reía, tal vez porque ya me tenía prisionero en medio de aquel túnel tan negro como yo nunca había visto. Ya estaba perdiendo la razón, no podía asegurar si todo lo que escuchaba era verdad o me lo estaba imaginando, todos mis pensamientos eran una total confusión. Luego escuché la voz de mi abuelo que me dijo que aún no era mi tiempo, que luchara por regresar, que no debía pasar más tiempo en la obscuridad porque me quedaría en ella para siempre. Con desesperación le pregunté para dónde estaba la salida, solo me contestó corre hacia la luz, pero por más que la buscaba no se veía nada, aún así corrí como pude, sin sentido, para donde fuera. Jamás me había sentido así, supe lo desesperante que es correr entre la obscuridad invadido por el más terrible miedo, a cada paso que daba esperaba caerme o golpearme con algo, pero como no pasaba nada seguía corriendo. La urgencia que tenía de salir de ahí me obligó a gritarle adiós porque sentía que se me acababa el tiempo, pero cuando creí que todo estaba perdido miré la salida a lo lejos, fue una luz de esperanza, corrí en medio de toda esa negrura sin temor a tropezar. Mientras corría, escuchaba los gritos de mis familiares fallecidos, me decían que corriera porque aún no era mi tiempo y tenía la oportunidad de volver a vivir. Hubo ocasiones que llegué a sentir esas manos huesudas intentando agarrarme, pero ya nadie me podía detener, así corrí hasta alcanzar la salida. Aquella luz brillante era de nuevo el hospital, desesperado corrí a meterme a mi cuerpo, me acosté encima de él, pero era imposible. Llegué a pensar que ya era demasiado tarde, pero lejos de dejarme vencerlo intenté varias veces más. Cuando estuve otra vez dentro de mi cuerpo, casi me retuerzo del dolor que sentí en mi cabeza, me quejé de una manera horrible para que escucharan los médicos, cuando me empezaron a atender, supe que era una nueva oportunidad. Mientras me atendía el personal médico, les decía que había visto una calavera, que en medio de la obscuridad escuché llantos, risas y voces, pero solo me miraban pensando quizá que estaba delirando. Les pedí a los doctores que me vendaran los ojos, porque tenía pavor de volver a ver esa calavera, e intentar a llevarme de nuevo a ese espantoso lugar, pero cuando lo hicieron, fue más terrible el miedo que le tenía a la obscuridad que a cualquier otra cosa. Después de unos minutos al sentirme un poco mejor, comprendí que había muerto dos veces pero que volvía a la vida, le di gracias a Dios por eso, también le dije a mi abuelo que le agradecía la ayuda, que descansara en paz. Nunca me restablecí del todo, bueno no para volver a luchar, meses después regresé a la arena, esperando recibir alguna ayuda económica, pero no fue así. Muy a mi pesar dejé el mundo de la lucha libre, me dediqué a otra cosa porque primero estaba mi salud, así pasaron los años hasta llegar a esta edad, donde mi deporte favorito solo lo veo por la televisión. Todavía hasta la fecha, cuando cierro los ojos en la noche o estando despierto, me imagino ver, esa horrible calavera que me sonríe, pero lo peor de todo es que le tengo miedo a morir, pero sé que ese momento algún día aunque no quiera llegara. Fantasmas en la carretera De ese tipo de cosas. Pero una noche, mientras nos trasladábamos de ciudad, a mitad de la nada, en la carretera, pasó algo que no me he podido quitar de la cabeza en todos estos años. En esencia era una noche como cualquier otra, simple carretera y oscuridad, pero había algo en ella que me mantenía inquieto mientras sostenía mi arma. Quizá fue el hecho de que no había visto prácticamente a ningún otro vehículo en un buen rato, además tenía la constante sensación que la noche era más oscura. Me sentía nervioso, inquieto, y creo que otros más también, nada más que trataban de disimularle, yo no, a mí se me notaba la incomodidad, lo sé porque uno me preguntó si me encontraba bien. Recuerdo que íbamos por la carretera 95D, que conecta a México con Cuernavaca. Cuando estábamos a la altura del monumento de Morelos, alcancé a ver a una mujer vestida de rojo a la orilla del camino. Todos los vehículos redujeron la velocidad cuando pasaron junto a ella, le preguntaron si necesitaba que la llevaran, eran como las 2 de la mañana, y andar ahí sola, era en verdad peligroso. Esa mujer tenía la piel más blanca que jamás había visto en mi vida, parecía como si le hubiera dado hipotermia. Se negó a subirse, pero al menos detuvo su andar, no volteó a vernos, de hecho, hasta ese punto no había visto su rostro ni una sola vez. Después la mujer empezó a murmurar alguna cosa, lo hacía con voz muy baja y no alcanzaba a oír nada. Se le insistió una vez más que se subiera a alguno de los vehículos, pero se negó, así que proseguimos nuestro camino y la dejamos atrás, caminando sola por la carretera a mitad de la madrugada. Antes de perderla de vista, volteé a verla, esa mujer nos estaba mirando muy feo. Continuamos avanzando como por unos 3 kilómetros, yo creo, cuando vimos de nuevo a la misma mujer, haciendo exactamente lo mismo, es decir, caminaba por la orilla de la carretera. Los conductores detuvieron los vehículos, aquello no era posible, debía tratarse de una confusión. Le echaron la linterna y si, era la misma mujer que habíamos dejado atrás hace un rato, los vehículos pasaron rápido al lado de ella, no me animé a ver a la mujer, la verdad si tenía miedo. La sensación que tenía en esa carretera era de una soledad exageradamente grande, con una negrura demasiado oscura y una sensación de desconfianza total. Avanzamos algunos kilómetros, hasta que de la nada todos los vehículos comenzaron a fallar, el motor empezó a hacer ruido, como cuando metes un auto al agua. Bajamos todos, luego de orillarnos, aseguramos el perímetro en unos 30 segundos. Era la primera vez, al menos para mí, que fallaban los vehículos, lo raro es que fueron los 3, y de lo mismo. A alguien se le ocurrió decir que eso era demasiada casualidad, que a lo mejor alguien nos había puesto una trampa, y que iban a llegar a emboscarnos. Considerar esa posibilidad nos puso muy nerviosos, se ordenó la revisión y reparación de los vehículos, lo bueno es que algunos de los que iban sabían del tema. En la distancia se asomaron unas luces, se trataba de un vehículo, le hicimos indicaciones para que bajara la velocidad, pero el conductor no hacía caso. Se estaba acercando a exceso de velocidad, nosotros estábamos a unos 400 metros de una curva, si ese vehículo no disminuía la velocidad lo más probable es que terminara sufriendo un accidente. Alguien dio un tiro al aire como un último intento de advertir al automóvil, pero no funcionó, pasó al lado de nosotros a toda velocidad, y justo antes de llegar a la curva, el auto se desapareció. Todos volteamos a vernos confundidos, un par fuimos a verificar la curva, no se veía vehículo alguno por ninguna parte. Volvimos con el resto. No recuerdo quién, pero alguien hizo un comentario bastante atinado, en ningún momento escuchamos que ese vehículo hiciera ruido alguno. El tosto dijo que seguro era un fantasma, y conoce bien el área, nos dijo que en esa carretera moría muchísima gente cada año, y que entre los capitalinos era normal escuchar historias sobre fantasmas en esa carretera. Nos dijo que de hecho la mujer que nos habíamos topado antes seguro que era un fantasma también, que posiblemente se trataba de la novia, se supone que esa mujer había sido asesinada por su pareja. Mientras discutían al viajar por la carretera, el tipo se volvió loco y la apuñaló. Eso sonaba bastante feo. Luego el tosto se puso muy serio, y dijo que no era bueno estar varados ahí en la carretera, que cosas malas podían pasarnos, el capitán le dijo que entonces se pusiera a ayudar a reparar los vehículos para poder largarnos de ahí, que dejara de poner más tenso el ambiente. Yo saqué mi cajetilla y me puse a fumar, había empezado a enfriar el clima. Cuando me estaba terminando el segundo cigarro, me quedé observando hacia el otro lado de la carretera, y creía haber visto que algo se estaba moviendo, algo pequeño, menos de metro y medio. De inmediato tomé la linterna y eché la luz hacia el lugar, aparte de las rocas, solo había dos cruces de madera. Me preguntaron que estaba iluminando y ya les dije, el tosto escuchó, y sin dejar de trabajar en la reparación de los vehículos, dijo en voz alta que esas cruces eran de dos niños que habían muerto en un choque varios años atrás. No tuvimos tiempo de seguir platicando del asunto, ya que en el momento otro par de luces se asomaron por el horizonte, siendo sincero, ya teníamos nervios de hacerle la parada y que terminara siendo otro auto fantasma. Pero de todos modos le ordenamos detenerse, lo hizo, era un señor con esposa y una hija. Les hicimos creer que estábamos haciendo un retén, no les íbamos a decir que estábamos varados ahí. El señor, que era el que venía manejando, aceptó amablemente la revisión, mostró sus documentos, todo estaba en orden. Al civil se le dijo que podía irse, encendió el motor de su auto, y antes de irse dijo que deberíamos tener cuidado, que él pasaba por ahí a diario y que por alguna razón esa noche estaba más oscura, que no se veía la luna, y eso que no estaba nublado. Nos recomendó tener mucho cuidado, y de ser posible, abandonar el lugar antes de las 3 de la mañana. A los pocos minutos empezaron a caer unas pocas gotas de agua, y también se formó algo de neblina, se me figuró oír a un animal, de hecho, varios lo escucharon, pero nadie vio nada, quizá solo era el viento que estaba soplando de una forma peculiar, quien sabe. Finalmente, los vehículos volvieron a funcionar, todos volvimos a subir y empezamos a avanzar. Cruzamos la curva que estaba a 400 metros, y luego de avanzar un par de kilómetros los vehículos, como que quisieron volver a fallar, pero lo bueno fue que no se apagaron, simplemente los faros empezaron a parpadear. Hubo que ir más despacio para evitar un accidente, como comenté, estaba chispeando y había un poco de niebla. Entonces, los vehículos se frenaron, algo se les había atravesado, me asomé, era la misma mujer pálida, estaba parada a mitad de la carretera, estaba mirando en nuestra dirección, ya no parecía una mujer normal, su postura era rara. Caminaba hacia nosotros de una forma muy escabrosa, como si sus piernas no quisieran moverse. Se me erizó la piel. Mientras esa mujer más se acercaba, una espeluznante sensación se apoderaba de mí, y puedo afirmar que mis compañeros también tenían miedo, podía notarlo en sus expresiones. El conductor del vehículo que iba hasta adelante, saca la mano y hace la señal de que vamos a avanzar sin detenernos. En ese vehículo iba el capitán, supongo que él también estaba asustado. Los vehículos arrancaron a todo lo que da y pasaron por encima de la mujer, no se escuchó ningún golpe, solo un grito estruendoso. Mientras nos alejábamos, pudimos seguir viendo a la mujer parada a mitad de la carretera, ya no nos quedó ninguna duda de que se trataba de un fantasma, pues si hubiera sido una mujer, habría muerto cuando los tres vehículos le pasaron por encima. Varias semanas después estuve platicando con un amigo que es trailero, él me dijo que también le habían pasado cosas extrañas al viajar por carretera, sobre todo de noche. Solo una última cosa, si van a manejar, tengan cuidado con los fantasmas. El fantasma del salón de eventos. Durante varios años trabajé organizando eventos en la empresa de un amigo, después de ahorrar un tiempo logré independizarme, y monté mi propio negocio, un pequeño bar en el que se realizan presentaciones en vivo, e incluso algunas veces, mi amigo me pide alquilados algunos de los equipos que tengo, para sus eventos. Recuerdo una de estas veces en las que él me solicitó un equipo para una fiesta, fue algo de último momento, ya que se le habían dañado los que planeaba usar y el evento era al día siguiente, así que accedía a alquilarle el equipo y a llevarlo esa misma noche al salón en donde iban a hacer la fiesta. Cuando me dio la dirección del lugar, enseguida supe en donde era, de hecho, en ese mismo lugar había ido a trabajar, conocía al dueño y algunos de los trabajadores del sitio, que eran clientes de mi negocio. Para esa época ya había escuchado que en otras ciudades había salones de eventos que decían estar embrujados, pero muchas veces lo utilizaban como un método publicitario, sin embargo, la historia que voy a contarles fue algo que viví, y vi con mis propios ojos. Le pedí a mi hijo que me acompañara, cuando llegamos al lugar nos encontramos con Pachito, uno de nuestros clientes que trabajaba ahí, el lugar era como un club con diferentes salones, un restaurante y un jardín con un parque, por esto tenían varios empleados. Pachito trabajaba en el restaurante, lo saludamos, me preguntó qué estaba haciendo ahí, así que le expliqué, también le pregunté por qué no había vuelto a nuestro bar desde hacía varias semanas, entonces me contó que estaba ahorrando, porque la menor de sus hijas iba a cumplir 15 años el mes siguiente, y él quería organizar la fiesta, así que quería cotizar conmigo para la música, entre otras cosas. Él sabía que yo había trabajado en este tipo de organizaciones y quería mi consejo, así que agarró su teléfono, y me enseñó las cosas que quería para la fiesta, incluso lo vimos enviarle algunos mensajes a su hija, pero ella no le contestaba. Fue una conversación normal, se veía muy entusiasmado, pues, aunque si mal no recuerdo tenía tres hijos, ella era la única mujer y como es costumbre en muchas familias, él quería que ese cumpleaños fuera especial. Estuvimos un buen rato hablando con Pachito, hasta nos ofreció unos dulces que dijo que eran típicos de su tierra, pero ni mi hijo ni yo teníamos ganas en ese momento. Después de un rato nos despedimos y entramos a dejar el equipo. El fin de semana siguiente varios empleados del restaurante de ese club, fueron a mi bar, estuvieron ahí toda la noche, y cuando casi íbamos a cerrar, me acerqué a saludarlos, me di cuenta de que no estaba Pachito, así que les pregunté por él, y les conté que el otro día nos habíamos encontrado, y me había contado sobre la fiesta que quería hacerle a su hija, en ese momento todos se miraron entre ellos, hubo un silencio de unos segundos, hasta que uno me preguntó hace cuánto tiempo exactamente había hablado con él. Sin entender por qué todos habían cambiado de actitud, le contesté que había sido el fin de semana anterior, entonces me dijeron que ya iban tres personas en esta semana que lo veían, y enseguida me contaron que Pachito había tenido un accidente hace casi un mes cuando iba para el trabajo, y había fallecido. Sin embargo, en los últimos días muchas personas afirmaban que lo habían visto, e incluso los trabajadores del club decían que habían estado pasando cosas fuera de lo común en el restaurante, y en algunos de los salones de eventos. Me contaron que desde hace dos semanas era común que al llegar a la cocina encontraban varios de los utensilios tirados en el suelo, además los vigilantes de la noche aseguraban que cuando estaban en su turno, podían escuchar ruidos extraños, como si alguien estuviera caminando en el salón que quedaba en el segundo piso, otras veces escuchaban que corrían los muebles, y hace un par de días, una de las cámaras había captado lo que parecía ser una sombra en la entrada del restaurante, yo les pregunté si el dueño estaba enterado de todos los sucesos que me estaban contando, me dijeron que los vigilantes le habían contado, pero ninguno sabía si él planeaba hacer algo al respecto. No sé si fue por curiosidad o porque sinceramente quería ayudar, pero decidí llamar al dueño del lugar, que era un viejo amigo de mi padre, y por lo tanto, era muy cercano a mi familia, así que le dije que quería hablarle de algo que había visto en aquel lugar, además porque no podía dejar de repasar en mi mente el momento en el que me había encontrado con el fantasma de Pachito, intentaba recordar si había algo fuera de lo común en él, pero la verdad era que no. Lo había visto como cualquier otro día, recordaba que me había ofrecido unos dulces, y no paraba de preguntarme qué habría pasado si los hubiera comido. El caso es que unos días después, me vi con el dueño del salón de eventos, y le conté que había visto a Pachito, no estaba seguro si él iba a creer en lo que le estaba contando, pero como me habían dicho, él ya estaba al tanto de la situación, incluso me confesó que él lo había visto también. Hace menos de una semana, él estaba en su oficina, cuando alguien entró sin tocar, era Pachito, lo saludó, y le dijo que necesitaba pedirle algo. En ese momento él no sabía cómo reaccionar, estaba seguro de lo que estaba viendo, pero se paralizó y no pudo hablarle, entonces Pachito se disculpó y salió del lugar sin que su jefe pudiera decir nada. Después de ese suceso empezó a tomar con más seriedad las historias que sus empleados estaban contándole, incluso había tomado la decisión de llamar a un sacerdote, quien le confirmó que estaban ante la presencia de un alma que no había podido salir de este plano terrenal. Le dijo que en algunas ocasiones las personas que fallecen repentinamente, no logran darse cuenta de lo que pasó, pueden pensar que aún están vivas, o en otros casos ocurre que dejan tareas sin concluir. Hizo oraciones, y le prometió que rezaría por el alma de Pachito. Estuvimos un largo rato hablando y recordándolo, hasta que llegamos a la conclusión, de que si había una tarea inconclusa que había dejado en vida, podía ser la celebración de su hija. El amigo de mi papá, me confirmó que la fiesta iba a hacerse ese fin de semana, él había decidido asumir parte del gasto y me propuso que me encargara del sonido. El día del evento podía notar, que todos los que sabían lo que estaba sucediendo, estaban ansiosos por saber si esa noche íbamos a presenciar algún evento paranormal, pero la verdad es que al principio todo transcurrió con mucha tranquilidad. Hasta que en un momento noté que algo estaba pasando en la cocina, vi que quienes estaban llevando la comida a las mesas susurraban algo, entonces le dije a mi hijo, que había ido conmigo, que se quedara con la música mientras yo iba a ver qué estaba pasando. Me acerqué hasta la entrada de la cocina, y le pregunté a uno de los meseros, me contó que habían tenido un incidente con uno de los hornos, no sabían cómo, pero según los que estaban ahí, el vidrio se había reventado de la nada, era muy extraño, pues aunque no sé nada de hornos no creo que sea algo común que estas cosas sucedan. Regresé al salón donde todos estaban bailando y disfrutando de la celebración, después de un rato la mamá de la cumpleañera me pidió detener la música, pues era el momento del brindis. Fue muy emotivo, pues la familia estaba feliz por la celebración, pero al mismo tiempo sentían tristeza porque Pachito no estuviera ahí, y justo antes de brindar, la viuda dijo que sentía que él estaba ahí con ellos esa noche. Después todos brindaron, y en ese momento noté que tanto ella como la cumpleañera miraban hacia la entrada del salón, como si estuviera viendo algo. Entonces observé con atención, no se veía con claridad porque ese espacio no estaba completamente iluminado, pero podría jurar que vi una sombra, como la silueta de alguien, no sé si fui el único en notar esto. Después de la medianoche, en un momento cuando todos estaban bailando, hubo un corte de energía, las luces y la música se apagaron, estuvimos a oscuras por un momento hasta que una joven gritó, era la quinceañera, las luces volvieron de repente, y todos se acercaron a ver qué había pasado, ella estaba sentada en una silla, parecía estar llorando y aseguraba que lo había visto, que su papá había estado ahí hace sólo un instante, estaba segura de que era él. Su mamá y sus hermanos la sacaron del salón, y mientras tanto yo intenté poner la música lo más rápido que pude. Al final, la fiesta continuó y terminó como a las tres de la mañana, todos parecían contentos, aunque era evidente que muchos de los que estaban presentes, hablaban sobre lo que habían visto esa noche. Después de eso supe que el dueño del lugar, le pidió al sacerdote que fuera en repetidas ocasiones, a orar para que el espíritu de Pachito pudiera continuar su camino, incluso sus hijos y su esposa fueron en varias ocasiones, y después de un tiempo nadie volvió a decir que lo había visto. Sin embargo, dicen que algunas veces en las noches, se siguen escuchando pisadas o ruidos de muebles que se mueven solos, lo que en realidad fue algo positivo para el negocio, pues la historia se hizo conocida en ese sector, así que muchas personas quieren organizar eventos ahí. Muchos afirman haber visto la sombra de un hombre en el jardín y el parque que hay en el lugar, pero esto ocurre cada vez con menor frecuencia. Gracias. 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 Gracias.